¡Suscríbete al canal! Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sáquese el láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. Un par de meneos no te matarán, chaval. Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé qué se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Muestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al Imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. ¡Cuánto odio! El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestis. Alzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la Fuerza. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Señor! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inútil que te resistas! Acabaré averiguándolo. A veces solo hay que soltar un gran discurso. Pero tengo otras herramientas a mi disposición. Aunque, quizá baste con... ¡Seslo! La Espada Láser de tu maestro. Yaro Tapal, un traidor como tú. Y pensar que muy pronto nuestros niños no sabrán qué es esto. Una reliquia de una institución corrupta, destruida por su propia arrogancia. La arrogancia es una trampa en la que muchos caemos, senador. Seguro que al emperador no le importa que te lleve ante él cortado en pedazos. ¿Qué? ¿De verdad creía que podía capturarme? Tiene información militar secreta guardada en su yate. Y me la ha puesto en bandeja. Gracias, bebé. ¡Lo pagarás, Caro! ¡Eso es mío! ¡Hay que detener al Jedi! ¡El movimiento para atacar! ¡Atrasadlo conmigo! ¡Venida por mí! ¡Ay, la he viciado! ¿Eso es todo, senador? ¡Salga aquí para hablar! ¡Aquí está el asesino! ¡Ahí abajo! ¡Voy a coger! ¡Te crees muy duro, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Odemos la grana! No tan deprisa, senador. Dale, bebé. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. ¡A toda pastilla! ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. No es culpa tuya. Oye, ¿dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Da el aviso. ¿Y el prisionero? Igual está con el senador. O se ha caído. Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Ves algo? Ya debería haber un... Ahí está. ¡Delificando! ¡Abro fuego! ¡A por él! ¡Delificando! ¡Delificando! Tenemos que encontrar ese yate antes que el imperio. ¿Estamos seguros aquí arriba? ¿Más antes obedecer una orden directa? No es por nada, pero... ¡Oye, ¡ay! Espero que la información que guardaba el senador merezca la pena, sea lo que sea. Tú nunca te rindes, ¿eh, colega? ¡No, no, no, no! ¿Alguien vea el objetivo? ¡Aún no! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! Podemos descansar ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Desparada, disparada, 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 Nos acercamos. ¿Vas bien, bebé? No mires abajo. No, 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 no. No, no, no. Sí, es precioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te tengo, traidor. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta, admirando el paisaje. Hacía tiempo que no estaba en Coruscant. Gracias, Bout. Es mi trabajo, Kestis. Cuando vi cómo se venía abajo el muelle, pensé que este asalto acabaría en nada. ¿Por qué ponérselo fácil? ¿Por qué ponérselo fácil? ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones. ¿Y Bravo dijo que nada de comunicaciones? ¿Sin comunicaciones, entonces? Bravo es el experto. Cubilis deben de estar muriéndose de hombre. Latuinianos hambrientos. Algo que no queremos. Recuérdame que te cuente lo del trabajo de carita. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las suyas. No les hagamos esperar. ¿Cómo hacemos para que cruces? No ha funcionado. ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarlo. ¡Listo! Esa mochila propulsora es bien útil. Recuérdame que te cuente cómo la conseguiste. ¿Quién te enseñó a moverte así? Mi maestro. Cada vez que caía, él me ayudaba a ponerme de pie. Me parece un buen maestro. Una patrulla de soldados de asalto. Nos está buscando. Mejor nosotros que el yate, ¿verdad? Hola, ABD. Impresionante. ¿Quién necesita una mochila propulsora? ¿Ves ese cable? Estoy en ello, Kesti. Cabeza cubos más abajo. No podemos rodearlos. No podemos rodearlos. Entonces, ¿habramos los pasos? Despacio. Ya llené. ¿Nos buscaban? ¡Atacadlo! ¡Atacadle con rapidez! No puedo seguirlo. ¡Atacadlo otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Bien hecho! Lo mismo digo. Podemos llamar al ascensor con ese terminal. Va. ¡Vienen soldados! Vamos a sacarle ventaja. De acuerdo. A tu señal. Ahora. ¡Vaya por ti! ¡No, no! ¡No! Vale. ¿Sabes pelear? Sí. Tú también. No hablo binario, pero te entiendo, BD. Trabajo en equipo. El yate está por ahí. Vamos a probar por ahí. Deja de leerme la mente, Jedi. ¡Todo listo! Este sitio es un pueblo fantasma. Coruscant ha cambiado mucho a estos últimos años. Hoy en día te metes en problemas con solo salir fuera. Hablando de problemas, evitemos esa patrulla. Totalmente de acuerdo. Hay enemigos cerca. Yo te cubro, Cal. ¡Ven, cuidado! ¡Blanco lo cabezado! ¿Estás bien? ¡Suéltame! Odio los droides, sombra. Mismo digo. ¡Buen trabajo, Cal! ¡Buen trabajo, Cal! Dicen que podrían ser terroristas. ¿Es que es un ataque coordinado? A saber. No me extrañaría que nos cambiara el término. Sí, sí. El Jedi se fue a su tiempo. ¿Quién es? El mando dice que el yate del senador está seguro. Rápido, antes de que te vean. El enemigo localizado. ¡Vuelve aquí! ¡Deberíais disparar a dos! ¡Mantened la posición! Podemos perder, ¿verdad? Un callejón sin salida. Demos media vuelta. Allá vamos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Disparo! ¡Listo, Kestis! Creo que B.D. quiere que derribes eso. ¿Ahora me da órdenes un droide? Tenemos que subir ahí arriba. ¿Alguna idea? El emperador convirtió el templo Jedi en su palacio. Sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio. Coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? No mucho. Algunos trabajillos aquí y allá. ¿Le has impresionado? Eso no es nada fácil. Soy bueno en lo que hago y no hago preguntas incómodas. Esa combinación suele abrir muchas puertas. ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor podemos usar esa grúa para atravesar el puente. Usar las herramientas del imperio en su contra. ¿Un Jedi? ¿Aquí? Estás quedando conmigo, ¿verdad? Dicen que ha habido un intento de asesinato. ¿Alguien le ha plantado cara al setador? ¿No hace falta valor para plantarle cara a ella? ¿Sí? Por lo que he oído, sus enemigos acaban hechos de cariño de perrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Enemigos! ¡P saxofía! ¡Armas fuera! ¡Aaah! ¡Otro mas abatido! ¡Mi momento de gloria! ¡Lo encontré! Entidad no autorizada detectada. ¡Investigad! Tenía muchas ganas de esto, lata de conserva. A ese tipo no le caías nada bien. Tampoco creo que fuera admirador tuyo. No veo ninguna manera de subir. Vamos a echar un vistazo. Parece que Bede ha encontrado algo. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído, pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el Imperium Kashyyyk. Sí. Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. ¿Los dos solos? Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. No la veo tanto como me gustaría, pero... al menos la mantengo. Será duro... estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. El Imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. Aquí arriba. ¡Eh! ¿Qué es esto? Podemos usar ese terminal para girar el cartel. No ha sido tan difícil. ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación esté a salvo. Si Gab se aburre, seguro que se pone a piratear las comunicaciones imperiales. ¿Tan buena es? Demasiado buena. La entrenó el sindicato, pero acabó enfadando a sus jefes. Bravo era piloto de la República. Un ex soldado. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo empezaste a trabajar con Cub y Lys? Una cantina en Norsit. Un cazarrecompensas dio conmigo. Cub y Lys lo tiraron a un pozo minero. Hemos sido amigos de Ultimately. T/. No, 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 no. 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 Voy a por nuestro transporte. Vuelvo enseguida. Vamos allá. Gemelos, llevad a Kala al otro lado. Mucho machista. ¿Qué hago? ¿Tienes una mochila propulsora? Úsala. Recibido. Gracias, gemelos. No bajéis la guardia. Me refiero a la de tipo Jedi. Creo que puedo arreglármelas. Oye, Kala, he intentado mover esos conductos, pero... Sí, Gaps me ha avisado. Vale. Ya está el primero, Gaps. ¿Puedes decirles a los gemelos que bajen el yate? Oye. Kup, Liz. Os toca. Cuidado. Agua, agua. Cuidado. Hay un conducto que te cocinará en tu gusto. Despejado o cal. La caída es linda. Así que cuida. Siempre tengo cuidado. En caridad, te salvé el pellejo. Me debes una natura. Que conste en acta que te lo he acostumbrado. Buen trabajo, Kala. Sube, que te llevamos abajo. Estoy en ello, Gaps. Gemelos, el yate es todo muestro. Me debes cuando tú quieras. ¿Vamos o no? Vamos a presentarnos otra vez al senador. ¡Atrás! Te lo advierto. ¡Tente! Sabía que teníamos asuntos sin resolver. Danos la contraseña de tu terminal. ¿Me ejecutarán? Quizá haga que cambie de opinión. Me darás acceso a tu terminal. No. No puedo. Puedes confiar en nosotros. Somos amigos. Desbloquéalo. ¿Somos amigos? Puedo confiar en vosotros. Voy a desbloquear el terminal. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Vale, bebé. A ver qué tenemos por aquí. Están putadas partes. No eran lo que me esperaba. Tantos años luchando. Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo. ¿Qué esperabas? Habéis perdido. La república ha muerto. Asesinada a manos de políticos como tú. ¿Crees que yo quería que Utapau se hundiera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro. He estado en Utapau, senador. Te rehuyen como de la peste. Por lo menos siguen vivos. ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Cal. Pero se endulza con el tiempo. Libérame. Y llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando tus hijos vean esto, sabrán que los jedis siempre lucharon por ellos. Pues valiente decepción. Eh, los gemelos tienen cara de hambre. Terminamos. No vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa. ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros. Comida para llevar, entonces. Tiene una cita con Soh Guerrera. Me va a matar. Ah, no sé yo. Depende de si colabora o no. Esa es una habilidad valiosa para un senador, ¿no? La cooperación. Vaya vida, se pegan los senadores. ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti. Será mi nave de los fines de semana. Para la familia y para mí. Vale. Menudo rollo eres. ¿Hay tiempo para dar una vuelta rápida por la terminal de Seiyan? A ver si el senador tiene algo más que nos sirva. Te refieres a algo que puedas vender por un puñado de créditos. Se puede luchar por lo correcto y aún así sacar tajada, Cal. Así es la guerra. Quizá la próxima vez. Vale. Pero el almuerzo corre de tu cuenta. Los gemelos se mueren de hambre. He cambiado de opinión. Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio. Sí. Es gratificante hacer algo bueno. No. Lo digo porque están podridos de pasta. Más podridos que un hat por dentro. ¿Por qué has tardado tanto mientras tú estabas cazando gamusitos malos? Estás dando cobijo a un traidor. ¡Kerstis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡A cubierto! ¡Tank, Farid, una inquisidora! ¡Tank! ¡Tank! ¡Cuidado! No llegas. Gracias, conmigo. ¡Gal, hay que irse! ¡Gal, vuelve! ¡Gal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Cal! ¡Gal! ¿Me tomas el pelo? ¿Me tomas el pelo? Hay que llegar a la Mantis. Gavs, los gemelos. Lloraremos más tarde. Hay que seguir. Quieren darnos caza, colega. Tenemos que anticiparnos a ellos. Andesos no autorizados. Activamos protocolos de seguridad. ¡Gal, de repente! ¡Gal, de repente! Un vial de estimulantes. Será útil. ¡Gal, de repente! ¡Gal, de repente! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Suscríbete! Están por aquí, cerca. Lo encontraremos. Hay que prepararse. Esto será divertido. Soy tu aliado. Dudo que Sir esperara que la usara así. Hay soldados por todas partes. Vamos con cuidado, colega. Trarán, mirad. ¡Contacto con el enemigo! ¡Contacto con el enemigo! ¡Contacto con el enemigo! ¡Estamos perdidos! ¡Deberían retroceder! ¡Estoy harto de este sitio! Tengo que centrarme. ¡No! ¡Estoy harto de este sitio! En marcha. Si me quieren, aquí me tienen. Siguen vivos. Cal. Me alegra verte. Te llevo. He hablado demasiado pronto. Yo me enfrentaré a la Inquisidora. Aleja esa otra cañonera de mí. ¡Ven ello! Tenemos que sacarla de ahí. ¡Ven ello! ¡Ven ello! ¡Ven ello! ¡Ven ello! ¡Ven ello! ¡Ven! ¡No! 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 Con esto Te descuartizaré Miembro a miembro No ha sido nada Cuánta ira Eres débil ¿Listo para la diversión? Impresionante Pero está roto por dentro, Kestis Puedo sentirlo Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte Por eso eres tan, tan predecible Esta vez no ¡Vaya más! ¡Qué inclenque y deprimente! ¡Vaya más! ¡Qué inclenque y deprimente! ¡Un juguete nuevo! ¡Naza tiene dientes! ¡Eh, lento! ¡Oh, tus amigos están todos muertos, Kestis! ¡No está mal! ¡Te aplastaré de una vez por todas! ¡Asana! Fuiste caballera Jedi Antes de que traicionaras a nuestra orden Te llamabas Masana Tide Es hora de liberarte ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bout! ¡Bravo! ¿Estáis ahí? Volvamos a la Mantis. Si los demás lograron salir, los veremos en el hangar. Si no... ¡Tenemos un intruso! ¡Aguantad! ¡Estoy arrojado! ¡Aguantad! ¡Te amo, Iperador! ¡Deja de usar tus poderes! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Aguantad! Está cerca. Estáis vivos. Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le ha pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gavs y los gemelos tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Soh Guerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las naves. No contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. Voy a mi posición. Yo te cubro. Vamos allá. Nada personal. ¡Cuidado! Gracias, Bravo. ¡Caster en risa! Bravo, nos cubre. ¡Se toca! ¡Adiós, arrastró al ticino de apoyo! ¡En serio! ¡Demeríamos movernos! ¡Aquí está ahí abajo! ¿Dónde ha aprendido Bravo a disparar a sí? ¡Bánate! 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 ¡Menudo tiro, Bravo! ¡Bánate! ¡No es nada! ¡Bánate! ¡Bánate! ¡Bravo, amigo mío! ¡Bánate! 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 Z-95 Genial Ese es todo tuyo, Wode Ya me olía yo que habría que salir pitando Nos vemos en el aire Listo Ha sido una primera cita genial, Ethan Pero aún no me habéis pagado ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis Cuando la cosa se calme, ven a buscarme Arreglaremos cuentas Sí, claro, me fío de ti Has visto la información Aún queda mucho trabajo por hacer Parece que he pasado el corte, ¿eh, BD? Wode Que la fuerza te acompañe Peleas muy bien, Khan A ver qué tal vuelas ¿Cómo vamos, bebé? Ah Sea lo que sea Tendrá que esperar hasta que estemos a salvo Sin tráfico Parece que este portal está en mantenimiento Cuando salgamos a la superficie Asaltaremos al hiperespacio Hay que arriesgarse Ya hemos abusado de su hospitalidad Tenemos compañía A mi señal pisa el freno Y atacamos por detrás Recibido, bravo Buen trabajo, equipo Espero que fuera el último No me gusta alargar las despedidas Vienen más Cambio de rumbo para distraernos Gracias, Wode Buena suerte Lo mismo digo, Khan Hasta otra ¡Espera! Bien hecho Eso me lo enseñaste tú Ahí está la salida Estamos cerca Vienen más desde la superficie Y por detrás Estamos acorralados ¡Nos han caído! ¡Casi! ¡Bravo! ¡No! ¡No! Nos han dado unos cuantos golpes ¿Te importa hacer un diagnóstico Mientras transmito la información? Enviado Enviado Esperemos que la información sirva de algo Lo logramos ¡Lo logramos! ¡Oye! ¡Bene! ¡Eh! ¿Estás haciendo una holopelícula? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sácame bien guapo! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca mi lado bueno! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Las botas fuera de la mesa, chaval! Bueno Es como esperábamos Este libro es una copia del archivo Jedi Eso es genial, sir Pero ojalá hubiéramos evitado Que el imperio se hiciera con el resto Paciencia Esta guerra no se ganará rápidamente Ni la ganaremos por nuestra cuenta La galaxia es enorme Droide Y yo solo he visto una mínima parte De lo que puede ofrecer Pero algún día Volveré a Dathomir Y susurraré cuanto he aprendido A mis hermanas durmientes No vas a venir Que sepas que no suelo preparar Recetas caseras para cualquiera Bueno, ¿qué te parece? Merrin Está bueno Yo le pondría más sal No es bueno abusar de la sal Está de muerte, Gris Yo pagaría por un plato así Sí, anda Pues igual empiezo a cobrarte cal ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿es cosa mía o huele como a quemado? ¡Ay, no! Huf, 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 huf F SHAF ¿Qué pasa? El giro no va. Pues tiene que ir. ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya. Rumbo al sistema, Cobo. Así que ahí te has instalado. En medio de la nada. Puede ser un buen escondite. Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Draitus. ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris. Ya sabes lo mal que lleva el desorden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Vale, ¿qué tenemos? Me siento orgulloso de este. ¿Usamos esto? Ha sido más fácil que cuando fabriqué la primera. Ya casi hemos llegado. Vayamos a la cabina. Llevaba sin usar esto desde el desguace de Bracca. Me los dio Prauf. Llevaba sin usar esto desde el desguace de Bracca.